Los datos no pueden ser verdad. Los datos no pueden explicar el factor humano. Los datos por sí solos nunca van a poder sustituir la intuición humana. Los datos no pueden saber de quién me voy a enamorar. Los datos son los que son, son objetivos, son medibles, son cuantificables. Y eso precisamente los dota de gran valor para el mercado, para lo que es el capital. Sin embargo, humanamente son bastante pobres. Gracias por ver el video.